Nosotros lo hacemos en el suelo, lo hacemos en el viñedo, pero es que yo ya me atrevo a decir que el vino es que no lo hacemos ni nosotros, el vino lo hace el viñedo. Nosotros lo que tenemos que estar es supervisando que el viñedo evoluciona correctamente, pero nada más, o sea, no buscarle ni más producción, ni buscarle historias raras al viñedo. ¿Qué pasa? Que en estos 12 años yo he aprendido que el viñedo es capaz de darnos alegría, es capaz de darnos momentos de disfrute espectaculares, cuando ves el campo lleno de flores, cuando ves los insectos, y eso lo que he aprendido es lo que hemos intentado trasladarle a la gente.